¡Juguemos! Si quemo el tambor, ¿qué haces? Me convierto en una nube que tome todas las formas. Si la nube se disuelve, ¿qué haces? Me convierto en lluvia y hago que nazcan las hierbas. ¡Ganaste! Me sentiré muy solo el día que no estés. Si algún día te sientes solo, busca la maravillosa ciudad de Tar. ¡Ganaste! Para las reinas. La fría de las reinas. O la torno a las reinas. ¿Para las reinas de tu corazón? Para las reinas. Las reinas. Las reinas. Día de un calado Cabeza de lo que Día de un calado Es que no es el frío Es más alfabrón De tu niño de mí La sangre Es río y la sangre Ya no es el frío Ya no es el frío ¡Oh! Buscaré mi nombre ¡Buen más o menos! No me dice que te ha llevado a un bebé Dígame a un bebé, distingue a un bebé ¿Cuál es si no se te ha llevado a un bebé? No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé No me dice que te ha llevado a un bebé ¡Ya no eres! ¡Ya no eres! ¡Ya no eres! Música Me ha visto en el rincón Tu cara ya no es, ya no es Me ha visto en el rincón Tu cara ya no es, ya no es Me ha visto en el rincón Tu cara ya no es, ya no es Me ha visto en el rincón Tu cara ya no es, ya no es Me ha visto en el rincón 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 Con el rincón Me ha visto en 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 el rincón Dime, 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 dime Dime, dime, dime ¿A dónde van los sueños? ¿A dónde van los sueños? ¿A dónde van? Con la escopeta que jugaba en la luz Se van Se van Para siempre se van Para siempre se van Me ha visto en el rincón Descarga su cuerpo en su mente Quizás no perderás Detrás del verano serrido Su espíritu blanco se convenció Día a día oculto dentro mío Un misterio dormido en la mesita Algo malo creciendo dentro mío Buscando nada siento Algo malo creciendo dentro mío Y sigo, sigo, sigo Y sigo contra todo yo, sigo Contra todo este mal, por eso sigo Contra todo pleno y conocido Contra todo este mal, por eso sigo Y sigo, sigo Contra todo este mal, por eso sigo Contra todo pleno y conocido Y sigo, contra todo este mal, por eso sigo Y sigo Y sigo, sigo, sigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!